Portando armaduras que simbolizan las estrellas y que en cada batalla se les trae una energía oculta en su interior, llamada Cosmos. Ellos son los guerreros que luchan para proteger el amor y la paz que existe en la Tierra. Ellos son... Los Caballeros del Sabía. Los Caballeros del Sabía Pega sus patas y luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Se enseña, jóvenes guerreros, se enseña, siempre lucharán, se enseña, unidos por su fuerza, se enseña, linda y la luz hasta el final. La vida que salvó Sella, renace la leyenda de los Caballeros.